Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Oscar dice que yo canto Sabrosito Rey Luis me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo tengo Azota Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Bien chévere Gilberto contestó Camínalo Víctor dijo que yo tengo H Y entonces me canto Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Si tú quieres que te quiera me lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te pido que jamás me martirices Que nunca menosprecies lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda ropa y vacilón Y te digo humildemente lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canto la huaracha Como yo nadie te llega el corazón Ese soy yo, asume las consecuencias Ese soy yo, esto solo riego en la competencia Los hay que tienden a subir, los hay que suben a atender Ese soy yo, suave y melodioso Ese soy yo, tranquilo y tropical Ese soy yo, sencillo y perezoso Soy un Guajiro natural Yo voy a cambiar el nombre a partir de mañana La gente me va a llamar, como mi me da la gana Si me escuchan en la radio o en la televisión Y si ponen un CD de alguna que otra canción No me digan que soy Willy, un Guajiro, un Saltero Y el Kunichan y Chirino, eso no es lo que yo quiero Solo gusta con el dedo y sin formar mucho mío Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al pollo Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pilar del río Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón ¡Más! ¡Más!